Tres para debatir, suerte que no invitaron al flamante pensador Alfredo Cacé La Messi del impuestazo Futuro nos exige una visión humanista de la economía Tenemos impuestos más altos que en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos Me llama la atención lo que dice de los impuestos Gabriela, porque la ciudad o la provincia Que más aumentó los impuestos durante estos años es la ciudad de Buenos Aires Justamente uno podría pensar que es para invertir más en educación y en salud Esta es la inversión en salud En porcentaje, esta es la inversión en educación En porcentaje, de 30 a 21 Plantar la obsesión a toda costa Si, así es, dos de ellos, quien será, no? Filmus, Cavandier, Pino Solana A ver, es duro, pero uno se tiene que quedar afuera, ¿por qué? Porque la primera fuerza, perdón, Cavandier, Daniel Filmus Ahí está, no lo vemos a Jorge Tayana, está Paula Español, que también es candidata a senadora Samuel Cavandier, le agradecemos a todos que estén aquí Cavandier, sí, la tenemos con Cavandier A Lilito, lo poda cualquiera Pino, vos también tirás cosas así al aire Y me parece que vos, votaste la ley de medios La de estatización de las FJPs La estatización de Aerolíneas Argentinas La estatización de YPF La ley de reforma del mercado de capitales Y la expropiación de Chicone Para mí, además, defendés, digamos, con todo tu corazón al chavismo Digo, para mí vos sos quillerista y no lo sabés, Pino Porque, porque la verdad Ayer pintó un debate entre los tres candidatos a senadores porteños más votados en las primarias Por eso repasamos ya lo más interesante El acting de los billetes Nosotros trabajamos por un país donde los chicos de 15 años Comprendan lo que leen Y no sólo la mitad de ellos como pasa hoy Un país donde el gobierno no te saque 10 pesos cada 4 meses por cada 100 que ganas Tenemos impuestos más altos que en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos Me llama la atención lo que dice de los impuestos Gabriela Porque la ciudad o la provincia que más aumentó los impuestos durante estos años Es la ciudad de Buenos Aires Fijate, fijate la etapa Bien Por la inflación Sí, por la inflación Qué va a hacer, pobre Mauricio, ¿no? Macri impulsa el aumento de la VL En un promedio del 25% Sí, a ver Dándole una manita a Macri La provincia que más aumentó los impuestos durante estos años es la ciudad de Buenos Aires Cada 4 meses le estás afarando esto Pero, afarando esto Pero, afarando a nadie La primera cuestión es que yo tomo todos los indicadores Desde los que va de automotores a los que va a los consumos más mínimos Y en la Argentina, incluso con la Asignación Universal con Hijo Y por todas las otras políticas sociales que nosotros propusimos Todos los indicadores son positivos Si vos me señalás un indicador económico Te pido que me señales un indicador económico Que sea regresivo en la Argentina de la última década Yo te lo acepto Uno que estemos produciendo La inflación, Daniela La inflación es un impuesto Pero lo que estoy hablando es el consumo De la gente Bueno, por ahí Pino tira la solución del Hijo A ver, vamos a escucharlo Pero me parece que ocupaste lugar de la denuncia infundada Yo voy a leer una carta Al excelentísimo señor Presidente de la República Islámica de Irán Amane Deijá La carta dice Quién cree en la justicia y quién no cree en la justicia Como ciudadanos argentinos Rechazamos enfáticamente el dictamen judicial Que insiste en involucrar a la República Islámica de Irán En el atentado a la mutual judía AMIA Esta carta al Presidente de Irán Está firmada por Pino Solanas Entre otras personas ¿Firmaste esta carta o no? No recuerdo No, no, no recuerdo Bueno, te lo voy a recordar porque tengo la firma Pucha, que lo filmaron al filmador Bien, ahora sigamos con Ese loco tren llamado UNEN Ahí me llama atención lo que dice Pino Pino está con la fuerza Que pidió que hagamos todos una colecta Para pagar la salida de la fragata Libertad de Ghana A ver si se acuerdan 20 millones de dólares Pedían que los argentinos le paguemos a los fondos buitres Y me gustaría, ya que hablé de los fondos buitres nada más Preguntarle a Pino Cómo votó el UNEN En la reapertura del canje de deuda Te voy a contestar dos cosas Votamos Las fuerzas Los socialistas Y nosotros Votamos contra Los radicales votaron a favor El pueblo cuando vota al UNEN Vota a los que votan negativo como Prat-Gay Solana A positivo como Gil la Vedra Votan abstención como Carrió O se ausentan como argumento en esa votación No te preocupes No te preocupes Porque tuvimos nosotros la alianza Que es lo mismo que el UNEN Y se fueron en helicóptero Tuvimos nosotros la alianza Y fue el peor momento De la historia argentina Cuando hablamos de ese loco tren llamado UNEN Nos referimos a La chapice de su motorman Carrió tiene un programa de centro derecha económico Yo por ahí me río Porque Pino dice que pelea por esto No, él filma Digo, porque la verdad es que a mí me tocó Enfrentar al sistema financiero Y él me filmaba Yo le hago una fórmula entre usted y Carrió No, pero es un disparate Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento Nosotros estamos en la vereda de enfrente Con Lilith hemos sellado un pacto de unidad Nosotros estamos en la vereda de enfrente Retomando la discusión con los candidatos Que te la quieren dibujar No se puede vivir del ajuste Cuando propone Sturzenegger 40% de devaluación Cuando ustedes practican ajuste nuevamente Sobre salud y educación para el año que viene Cuando Pino se alía con aquellos Que nos descontaron el 13% de los salarios Cuando nosotros hablamos principalmente De políticas devaluatorias O políticas de ajuste Estamos hablando en contra De lo que significa el crecimiento Y el consumo interno Nosotros teníamos el 30% del producto De la ciudad El presupuesto de la ciudad en educación Y ahora tenemos el 21% Pero lo más fácil es preguntarle a los maestros Bueno, ahora déjame contestarte Porque si no... El problema, Daniel El problema es que no estás siendo sincero O no conoces cómo se hace Justamente la lectura De cuánto invertís en un presupuesto En educación o salud Es evidente que la candidata del PRO No recordaba la gestión de Filmus Como ministro de Educación A partir de un proyecto de Filmus El 6% del producto interno Y en realidad ahora es el 6,5% Se ha superado Se destina a la educación Es un proyecto que fue aprobado Por todas las fuerzas políticas ¿Valoramos nosotros los esfuerzos Que hicimos en todos estos años En la educación, por ejemplo? Quizás porque últimamente No se cruzó con su amigo de Washington Que siempre le salva las papas La Argentina en el mundo de hoy Está... no existe No existe Está borrada del mapa Yo te digo El otro día En una reunión en Washington Que me contó un... Un señor Que me contó un señor Siguiendo con los planes económicos Que se escucharon anoche Volvamos a ver la sorprendente versión humanística Futuro nos exige Una visión humanista de la economía O sea En dos o tres palabras Lo humanístico serían La vuelta de las privatizaciones Y la baja de sueldos Presidente Menem Expresidente Menem El gran transformador Presidente Menem Expresidente Menem El gran transformador Upa A mí en su momento Me tocó defender de la comodidad Con sueldos más bajos Con sueldos más bajos El desempleo va a caer Futuro nos exige Una visión humanista De la economía Esto es Que la economía Sirva al ser humano Y no al revés Último momento Confirman que de seguir así El candidato de Carrió Se quedaría libre Yo quiero recordar Algo que es muy interesante El héroe Néstor Kirchner Elegido diputado En la ignominiosa Propuesta De Candidaturas testimoniales Solamente dos veces Asistió a una sesión Hablar así de Néstor Kirchner Y el sentimiento que tiene El pueblo argentino De alguien que no se puede defender Y decir Hablar de alguien Como candidato En este caso Testimonial Que no lo fue Porque asumió el cargo Justamente Yo lo que estoy mostrando acá Es La boleta Con la que Competí con Pino En la elección pasada Pino estaba Para presidente Y por las dudas Por si no ganaba Para senador Eso es ser candidato Testimonial No otra cosa ¡Durísimo!